¡Ay, qué vergüenza! ¿Hablen como en gallego? Yo no sé, ella no se sabe, yo no. ¿El qué? Hablar en gallego. A ver, que no es... Que no estoy hablando gallego, solo es como si un gallego estuviese hablando castellano. ¿Me entiendes? Abuela, cañita te pagará el pasaje a Perú. No lo sé. ¿Qué tal tu hermoso día? Pues... Bastante guay. Muy bien. Gracias. Habla en gallego, enséñanos. No sé, el gallego es como el castellano. O sea, no. No, es de Galicia. Es de Galicia, pero... El parte de España. Un gallego hablando castellano, ¿no? Sería así. Claro. ¿No entiendes? Pues claro. Pues claro que sí, hostia. Cañita tiene plata, deje que te pague. Nosotras somos... Me estoy mareando, ¿eh? ¿Por qué? No sé por qué. Ponte... Mira, yo creo que es por estar así leyendo. Ponte así recta. Ay... Qué fuerte estoy, ¿eh? Y aparte de España son de Madrid. Cañitas narco le pagan. No necesitamos que nos paguen nada. ¿Cuál es la diferencia del acento? O sea, el acento del chocas. ¿Pues? ¿El chocas? ¿El chocas? ¿El chocas? Sí. Pues la diferencia, por ejemplo, ¿qué tal estás? No, o ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Me entiendes? Pues claro. Pues claro que sí, hostia. Que te calles, tonta. Joder, es que no me he dado cuenta. ¿Qué os he dicho? Yo también. ¿El que ha dicho? Digan cosas colombianas. Yo no sé hacer el acento colombiano. Yo tampoco. ¿Cómo es? Parcelo. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo, pues? De ir a esos brazos que me rompen. Al chocas le salen a todo el... Pues claro. La chocale. ¿Te digo palabras argentinas? Venga. ¡Che, boludo! ¿Tú no sabes el chocas? Pues claro que sí. ¡Che, boludo! Que no, boludo. Tía, que se me sale solo. Hostia. Gritar. Ay, qué chimba. Uy. Uy, bueno, perdón. Uy, qué chimba. Hija. Catalán. No, el catalán es muy complicado. El hospitalet. Vamos al hospitalet. ¿Qué? Seguro así. Tía, es que yo no sé qué más decir. En argentino. Habla mallorquín. No, eso sí que no. No sé, no sé. ¿Cómo es que breguín estás hablando? Te lo ponen ahí. Yo no lo he puesto. Qué chimba, par. Qué chimba. Oh, eres muy buena con los acentos, patrona. Habla dominicano. No, 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 no. Que sí. Eva, que sí. Venga. Que me da vergüenza. Pero si es que ya. Eva, ¿pa' cuando me diga en TikTok? Mañana. Mañana, mañana, mañana. Di papasito. A ver, di chipi. Chipi. Habla en jamaicano. Dominicano sería que lo que... Ya, pero es que... Que lo que, Mañana. Cuando hablo dominicano en verdad me... No me sale mal, ¿eh? No, le sale bien. Murciano, tía. Venga. Murciano. ¿Sabes lo que es? De Murcia. Habla japonés. Konichiwa. Sena, nene. Habla, habla. Marroquí. Sí. Habla marroquí. Cuando me digo el peso o algo hablo... Me sale como... Algo marroquí. Como... El árabe. Que no somos novias. Vale. Marciano. Murciano. Murciano, murciano. De Murcia. Ese sí no le da vergüenza. Digo Nietzsche. No, hombre. Nietzsche no. Bueno, ya lo he dicho. Bonita. A ver, murciano. ¿Qué haces? Habla alemán. El alemán es muy complicado, ¿eh? Gitano. Gitano hablen amigas. Eres multipolar. Sí. Gitano, Nayara. Habla gitano. Habrimo. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces tú? No ríes. Marciano o murciano? Murciano. Murciano. De Murcia. Hablar andaluz. Es que andaluz... Me sale murciano. Así que... Di, ¿qué chucha fue, cañita? ¿Qué chucha? ¿Qué chucha? No sé. ¿Qué chucha pone? Habla quechua. ¿Qué chucha fue? Pero no digo eso, chico. Pues yo te estoy diciendo ese. Imítalo. Crema de vainilla. Me sale. Eva, di, ¿qué pasó? ¿En qué, en qué, con qué acento? Chica, ¿qué dices? Habla mexicano. Ay, a mí antes me salía porque me ibas poniendo infieles, ya no me sale. ¿Qué es eso? Es poniendo infieles, lo de... ¿Ustedes son pareja? No sé qué. ¿Se llamaba, sí? Es poniendo infieles, tía. Ay, mira. A ver, venga. Habla chapín. No mames, güey. ¿Es neta? Badabum. Badabum chimpum. Eso es el canal. Habla. ¿Qué pasó, causa? Eva, te hice una edad con cañita. ¿En serio? ¿Pero lo tienes en tu cuenta o qué? ¿Qué ha hecho? Muy bien. ¿El que me ha salido bien? Que me ha hecho una edad con cañita. A ver, di fierro pa... Tú eres bilingüe, a mí no me engañe. Yo solo sé hablar inglés y español. Habla de acentos de la dore... No tengo ni idea del salvador. Habla de español. Hola. ¿Qué tal? Habla de los acentos de España. Es que solo sé hablar dos acentos. El murciano y el gallego. ¿No? ¿Hay algún italiano? Hostia. Tío, estoy flipa. Que no grites. Es que me pones de los riñones. A ver, ¿cómo es que te salen muchos acentos? Hablen con acento colombiano. Yo no sé. Madre, 500... Pero muchacho, ¿a dónde vas? ¿Dónde va y yo? Eva tiene que entender la concha de la lora. ¿La concha de la lora? No. Ya te puedo tener... Di esto, Caña. Oye, Caña se fue con sus venezolanas. ¿Puedo estará? Pues muy bien. Pásamelo, por favor. ¿El qué? El que me estaba... A ver... Pero puedo hablar italiano. Piénsalo. Bueno, me lo pienso. Me lo pienso. Ole. Prima, entre más te veo enamoré, disculpa que te lo diga. No pasa nada. No me pidas perna. Te pareces a la Excel Cañita. Yo soy leongamer. Yo no sé hablar... Hablé en colombiano. Yo no sé hablar... Pero que... ¿Qué se dice en colombiano? Es que yo solo sé qué hubo y ya está. Estás loca. Estás loca. Oni-chan. Oni-chan. Habla en marroquí. En árabe. ¿Tú no te sabías unas palabras en árabe? Sí, pero es un insulto, si no, no lo supo decir. Bueno. La abuela no habla porque ya no tiene dentadura. Efectivamente, se me ha caído. Es que... ¿Qué quieres que diga? ¿Es que están diciendo que haga un acento mi prima? Pues yo no, ahí no... Hazlo tú también. ¿Dónde está el mando, tía? Tu prima habla como si tuviese un mocos. No. ¿Cómo se dice? Que no, que ella no se hablará árabe. Eva baila para mi Lord Cañita. Y Caña Chipo. Pero no era Chipi. Y luego la otra era Chapón, ¿no? ¿Qué te parece a Jocelyn? Porque ella es rubia. Bueno, pero hay muchas rubias en el mundo, ¿sabes? Bueno, yo ya no voy a hablar. Me estoy poniendo nerviosa. ¿Por? Por lo de... ¿Por qué? No sé. Chapón. Eso, chalón, chalón. Bueno, discúlpame. Hace el pasito de Rau. A mí no me sale. A mí... Yo voy de cabeza al suelo. Me salió. Ya comenzó la prima por decir que no. Pero es que... Si me están diciendo cosas, pues no me voy a callar. ¿Sabes si Cañita tiene un sujez? Ya, ya lo he visto. Está triste. No estoy triste. No estoy triste. Uy, el desorden se ha visto. Bueno, da igual. Te ha visto. Y porque solo has visto el enchufe, ¿eh? El desorden es por estar, en plan, peinándonos y eso, a ver. Da igual. No hay que dar explicaciones. No hay que dar explicaciones. Tu prima está de 10. Gracias. No, no tengo novio. El pasito de Anita dice... Ahora mismo. Yo hablo brasileño. Que no quiero llorar. No quiero llorar. ¿Pero cuánta gente? Pues antes había 1.500. O 1.400, no me acuerdo. Tu prima está pagándose conmigo. Que no estoy llorando, tío. No es necesaria explicaciones. No importa. Hola, son hermosas. Muchas gracias. La abuela es hermosa. Sí, 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 sí. Gracias. Es portugués, no hablas de niño. ¿Quién ha dicho antes? No sé. Evita ya duerme para que mañana veas a Cañita. Y últimamente, después... Muchas gracias, ¿eh? ¿Quién es este? Jorge. No sé. No sé quién es. Pero... Qué mejor es. Tu prima no deja ganar su cabello. Ya lo sé. Se está poniendo guapa. No, es que cuando yo me pongo nerviosa o algo así. Que ahí no te está viendo, pero si no está haciendo directo, ¿no? Vana, eso es que no me lo dará ahí. Es que no entiendo. Te ha hecho gracia. Me ha encantado. Súper gracioso, ¿eh, Jorge? Abuela y Mateo, ¿quién es Mateo? No lo sé. Abuela y Mateo. ¿Quién es Mateo, chicos? No sé. ¿Y chicos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás nerviosa? No me hicieron a la ex. No sé por qué. O sea, no es que esté nerviosa. Es que... No sé. En plan... Tengo un sueño ahora. Inquieta, ¿sabes? ¿Has visto que te ha mencionado de muchos vídeos? ¿Qué pasa? Que ahorita está en directo en Twitch. ¿En Twitch? Bueno, presentaos para mí. Perdona. ¿Qué? El Jorge. Llamo a caña. Pero como lo hablo... A ver, confirmar... Podrían confirmar si no se puede hacer un nudo en cabello. Se puede hacer un nudo perfectamente, pero un nudo bastante chungo, ¿sabes? ¿Cómo que un nudo? El pelo, de estos que... No sé qué. Los del pelo, tía. Los nudos del pelo. Ah. No lo voy a hacer porque si no, no me los puedo quitar. ¿Reto o verdad? ¿Verdad? Porque reto... No sé qué... Un reto voy a hacer. Es mentira. ¿Qué mentira? Tu prima tiene 17. Sí. Me ha cumplido 18. ¿No me vas a decir que vuestro... Sí. Soy Eva. Yo soy Eva. Nayara. ¿Quieres más inteligente? Yo. No está en Twitch. Ah, vale, 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 vale. Yo soy muy celosa. Yo no. Ya no. Antes sí. Ya. Pues eso. Ve los vídeos donde estás white. Madre mía. ¿Eva altos o bajos? Me da igual. Pero prefiero altos, pero me da igual. Mira, 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 yo soy. De verdad. Tauro y Leo. Leo. Y sí, Tauro por los cuernos. Vale. Antes de que un gracioso lo diga. Sí. ¿Cómo que a Lupita? ¿Quién es Lupita? No sé. Eva, Cañita o Alexis? Alexis. Cañita es alto. Ya. ¿Sangre o carne? Sangre. O en verdad yo no sé. Sangre, sangre. Qué miedo. Ah. Vale. Porque cuando hablas con Caña te quedas sin palabras. Porque no sé qué decir. O sea, me dice... No sé, tantas cosas y no sé qué decir. ¿Eva cuánto fue tres años? El 21 de agosto. Y la prima sabe mucho. Pues claro. Que ha ido en 80 y ya... En plan... ¿Qué? Que me parezco a Lupita, a Naya. No me parezco, eh. Ella es mucho más guapa. Vamos. Bueno, eh. Tú eres más guapa. Que estudia la prima. Mira, voy a empezar la universidad en septiembre. Bueno, no sé cómo era. Da igual. Pero que dice esto, eres más guapa. Es el efecto cornero. No, no sé cómo era. 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 No, no sé cómo era.